¿Qué es el lunes que ha habido incendios? Sobre esta emergencia en Oaxaca Buenas tardes, mi nombre es su nombre por favor Buenas tardes Nayeli López Coméntenos sobre Esta situación de emergencia Por incendio Pues como usted lo comentaba, desde el día lunes Ha habido incendios en varios Lugares, ¿no? del cerro El más fuerte fue el día de ayer En dos puntos, en donde Pues se le ha pedido al gobierno A las autoridades estatales Nos den el apoyo con brigadas Brigadas de protección civil En la CONAFOR Al 911 Como mujeres, pues no podemos A lo mejor subir como tal Pero nos hemos estado organizando Hoy por la mañana un grupo de mujeres Nos organizamos para ir a blocar La autopista México-Puebla Perdón, Oaxaca-México En donde Pues se hizo La llegada de un delegado Desconozco el nombre Y un integrante de la CONAFOR Donde nos comenta que hay unas brigadas Trabajando Pero la verdad es que nosotros Tenemos comunicación con nuestros esposos Con nuestros hijos Con nuestros papás Y ellos nos indican Pues que la ayuda realmente es Poca No hay Guardia Nacional No hay Sedena Únicamente las brigadas de la CONAFOR Y eso es lo que nosotros pedimos Más apoyo Ahorita Le vuelvo a comentar Como mujeres Se están organizando Para llevar víveres Agua Pero es insuficiente ¿Por qué? Porque no hay tantas camionetas Ahorita lo que necesitamos Son camionetas Para poder Llevarle los víveres A las personas Que están allá arriba Ya cansadas Porque este es el segundo día Total En el que están Yendo allá A sofocar el incendio No hay Una muy buena comunicación A veces los perdemos No tenemos El punto exacto En donde estén Y esa es la ayuda Que le pedimos al gobierno No, tácticas Para que nosotros Podamos ubicar Realmente en qué parajes Están Están los incendios Porque por un lado Nos dicen que sí Por otro lado Nos dicen que no CONAFOR dice que ya está Allí su brigada En tres partes Pero realmente Aquí, aquí En el municipio No tenemos A ciencia cierta Qué tanto está ese incendio Y lo que queremos es Pues actuar Seguir Ver de qué manera Vamos a seguir Para poder apagar este incendio Lo que les pedimos Es más apoyo Nos dice el delegado Que un helicóptero O cisterna No lo hay en el estado Y no va a haber Ese tipo de ayuda Lo único que va a haber Son esas tres brigadas Terrestres Que están allá arriba Que son alrededor De 14, 15 personas Eso está La ayuda Tampoco la han solicitado El gobierno del estado A nivel federal Tampoco Pues el delegado Con el que platicamos Nos dice que Le cedió la palabra CONAFOR Y es todo lo que pueden decir Que ellos no pueden decir La otra dependencia Sea Sedena Sea lo que sea No le pueden decir Que hagan Pero ustedes sí Ya van a mandar Alguna solicitud A la Sedena Como municipio No, no, no No tenemos todavía Esa organización Pero lo puede hacer A través también Pues sí Justamente a través De este video De estas cámaras Necesitamos el apoyo El apoyo Tanto de víveres Pero el apoyo También táctico Porque pues Los hombres De la comunidad Son de campo Pero no sabemos Apagar este tipo De incendio Sabemos, ¿no? A sacar la brecha Pero no Estamos solos prácticamente Y aquí también Como mujeres Pues qué táctica Podemos ayudar Para poder Pues ayudar A los que están Allá arriba Justamente Si nosotros aquí Estamos en el calor Ellos allá arriba Incomunicados Sedientos Sin saber qué hacer Porque justamente Vuelvo a lo mismo Es esa táctica Que nosotros No conocemos Y eso es lo que Se les olvida A esa persona De CONAFOR Que fue a hablar Con nosotros Nosotros no sabemos De eso Y ellos tienen Que venir aquí A ayudarnos ¿Cuántas personas Están arriesgando Su vida en estos momentos? ¿Son hombres? ¿Jóvenes? Niños Son hombres Bueno, son abuelos Padres Esposos Hijos Que están allá arriba No tenemos la Pues ahora sí Que el número exacto ¿Hay cuerpos De emergencia? Por ejemplo La Cruz Roja ¿Alguna ambulancia? La ambulancia De la comunidad La enfermera Doctores Que se han sumado Que son de la comunidad Pero más allá Pues no No tenemos nada Bueno, entonces Ya se prepara La brigada Para subir ¿Cuántas horas Son de aquí A ese lugar? Pues mire Desconozco Aquí vienen Los señores Que son los que Nos podrían decir Realmente Hasta ¿Hasta cuándo? Ellos son los que Ya vienen bajando Del incendio Del incendio Vamos a acercarnos Muchas gracias Por la información Estamos en vivo Por favor También Si alguien quiere Mandar víveres Directamente Aquí en el municipio Se están recibiendo Los víveres El agua Víveres Refrescos Quieren en estos momentos Muchas gracias Estamos en vivo Ya está llegando La primera brigada De hombres Que están en el incendio Vienen por suero Por agua Vea usted Estas imágenes De emergencia Están solos En esta situación Del incendio Que es Ya una semana A pesar de lo que Se diga En los comunicados Oficiales Que la ayuda Está Es mentira Es una mentira Lo que dice El estado Las personas Están Subiendo Coca-Cola Este Sueros Aguas Acércate por favor Cámara Para que puedan Reservar Es la gente A través de una La patrulla De la policía Vamos a predicar Estamos en vivo Hay que ayudar Allá arriba Dice Hay que ayudar Hay que ayudar Allá arriba Tienen la emergencia En este lugar Y así Y así están llegando Así están llegando Las personas Los varones Que son los que están Haciendo frente Para las tortas Bolillos Porque ya no tenemos Bolillos Ya no tenemos Eso es lo que urge Bolillos Jamón Quesillo Por favor Alimentos Alimentos Para tortas Porque ya no hay Ya no hay tortas Ya no Aquí ya no se consigue nada Porque todo está paralizado Por favor Y vemos que tampoco Tienen pues La protección Que usan Generalmente los bomberos Están con su sudadera Están con Con sus Ropas diarias Atacando un incendio Pues de hectáreas Se está quemando El cerro Completamente Así está La emergencia En este valle Teco Y no Y no está atendiendo Pues el gobierno Del estado de Oaxaca Esta responsabilidad Que tiene Con los pobladores De San Felipe Tejalapan Y Santo Tomás Mazaltepec Por este incendio Miente Salomón Jara No hay ayuda Esa es La Versión que recogemos En este Lugar Requieren Requieren emergencia Coméntenos ¿Cómo está la situación? No pues está complicado Ahorita Este Se está propagando El Se controló De un lado Pero vamos de otro lado Y aquí Ya está difícil El acceso Más ayudas Se necesitan Más manos Sí, claro Más manos De obra Así es Las puras manos Y palas ¿Con qué Los están atacando Ustedes? Con las puras palas Y manos Porque maquinaria No entra No, no entra Ahí la maquinaria Hace tanto vino La autoridad Y dijo que Pues no va a haber Ni helicóptero Nada No, pues no ¿Qué le dice Ustedes a las autoridades En este momento? Pues que manden ayuda Pues ahorita Vamos para allá Ahorita Venimos de acá arriba Vamos a ir a dar la vuelta ¿Qué tiempo más o menos Hace en la camioneta? Como dos horas Dos horas Dos horas y media Ahí se quedaron Los hijos Los hermanos Los padres Sí, toda la gente Nos está acompañando No hay emergencia Allá arriba No hay cuerpos de emergencia No hay ambulancia Tenemos ambulancia Allá arriba Sí, hay ambulancia Vamos a tratar Aquí por San Lorenzo Vamos a entrar Ok Sí, se nos pueden apoyar Para allá también Tienen que ir al lugar Para que puedan Apoyarnos exactamente Sí Por eso Nos adícame la autoridad Pues ya Estució usted Esta situación La gente Pues se encuentra Pues en alerta Sus hijos Sus padres Sus hermanos Todos sus familiares Se encuentran Atacando el incendio Con palas Con estas palas Que usted puede observar Que es lo único que tienen Para atacar el incendio Son Estas palas No tienen Pues todo el equipo Como regularmente Lo usan los bomberos Oxígeno Mascarillas Ropa Para Especial Para estar en estas Situaciones de emergencia Y así están Así están En este lugar Ya informaron Las autoridades Pues que no Que no pueden hacer más Únicamente son Alrededor de 10 gentes Por parte del Estado Que supuestamente Se encuentran en la zona Del Siniestro Pero no Dicen que no Hay ninguna autoridad Ningún representante De autoridad En este Lugar Allá A dos horas de camino Y ahí van nuevamente Ya A bordo de la policía De la patrulla De la policía municipal 30 gentes Aproximadamente Para llegar A este Lugar Muchas gracias A las personas Que nos están siguiendo La petición Se la repito La petición De la gente En este momento Es Que necesitan Alimento Necesitan más víveres Y ayuda Sobre todo Para que pueda Venir el personal Del gobierno Del Estado de Oaxaca Y todos aquellos Que bien Lo comentaba Hace un momento Messi Beltrán Pues todos aquellos Que se toman su foto Tapando un bache Este Pintando una Avenida En fin Toda esa gente Que ya está haciendo Campaña Para las próximas elecciones Ojalá pudieran Venir en este momento Para que Puedan Estar haciendo Esta ayuda De emergencia Aquí La carencia De alimento Como usted puede observar Bolillo Y tortillas A diferencia De esas fotografías De esas fotografías Que pues se toman Se toman los gobernadores Los presidentes municipales Donde pues tienen La mesa llena de alimentos Es un insulto Es un insulto Y una burla Para el pueblo de Oaxaca Ve usted Las condiciones En las que se preparan Los alimentos Para estas personas Se están arriesgando su vida Allá en el cerro Que ya son varias hectáreas Que no se pueden controlar Controlar Una parte Nos informan Pero se está Se está extendiendo En estos momentos Aquí Es importante También la presencia De la Secretaría De la Defensa Nacional No se necesita Un escrito Para poder llegar Ayudar A esta zona Sinestrada A diferencia De lo que digan Las autoridades estatales Estamos en vivo En vivo Desde la zona De emergencia Las mujeres Las mujeres Ya están subiendo A una camioneta Particular Para poder llevar Para poder llevar Estos Víveres Esta agua Allá En esta emergencia Estamos Estamos en Santo Tomás Masaltepec Pero también Otro de los Pueblos afectados De San Felipe De Jalapa En hace unos momentos Realizaron un bloqueo Con la intención De que la autoridad Pues volteara los ojos Y pudieran Mandar algo de ayuda Lo cierto es que La respuesta fue En sentido contrario No hay No hay ayuda Para los pobladores De Santo Tomás Masaltepec Y San Felipe De Jalapa Hace Algunos años Atrás En otra época Ocurrió también Otro incendio Que dejó Pues muerte Esperemos que esta Situación No se repita Ya que la gente Ha manifestado Que no tienen La experiencia Para apagar incendios Y pues están Están con lo que pueden Haciendo Lo Posible Lo posible Lo posible Para que Esta emergencia Pueda reducirse Inmediatamente Agradecemos Sus comentarios Estamos en vivo En este Palacio De Santo Tomás Masaltepec Y así está La situación Agradecemos Sus comentarios Si usted tiene la oportunidad Nos lo solicitan Los pobladores De enviar Víveres Agua Entre otras Situaciones También También Cosas para Alguna emergencia Equipo Para alguna emergencia También puede Aportar Palas Picos En que usted puede Enviar a este lugar Ya que pues están solos Esa es la realidad Están solos Estamos Constatando desde este lugar La situación Que se está Visualizando A través De varias plataformas De información Pero Aquí es La realidad Y la ayuda No llega Muchas gracias Saíd Hernández La ayuda Nos están indicando Que sea directamente Aquí al municipio De Santo Tomás Saltepec Para que no haya Ningún intermediario Esa es La solicitud Y nos despedimos Estaremos Viendo la posibilidad De unos momentos Si podemos llegar A la zona El incendio Es muy grande Desde aquí Nos tapa Los árboles Pero es Muy grande El incendio Ellos Incluso están Coordinándose Con sus familiares Para saber En qué parte Se encuentran De este Incendio Estaremos valorando Unos momentos Si nos vamos Con la brigada Para poder llegar Al lugar De los hechos Y también También informar Desde ese punto Cómo Cómo están Los pobladores En esta emergencia Mi nombre es Saíd Hernández En vivo Con Médici Beltrán Desde Santo Tomás Mazaltepec En los límites Con San Felipe Tejalapan Muchas gracias Gracias por sus comentarios Y ahí tiene usted El llamado Al gobierno del estado De Oaxaca Para que venga A ayudar A esta emergencia Buenas tardes Saludos Gracias.